Durante la firma de un convenio entre el gobierno y la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras para apoyar esa disciplina del deporte, Hernández enfatizó la petición a las grandes empresas para que apoyen a la selección nacional. La solicitud del gobernante a los empresarios es para habilitar recursos para la movilización australia de la selección hondureña con las facilidades y anticipación posibles para el partido de vuelta que se jugaría el 15 de noviembre en Sydney. El de ida se disputará el día 10 en San Pedro Sula, en el norte hondureño. El costo aproximado de un pasaje en primera clase para un viaje tan largo hasta Australia podría tener un costo entre 8.000 y 12.000 dólares por persona, lo que implica un problema para una FENAFUT en crisis económica. Honduras busca la cuarta plaza del área de la CONCACAF para clasificar al Mundial de Rusia 2018, luego de cerrar de cuarta en la eliminatoria, superada por México, Costa Rica y Panamá, que lo hicieron en el orden primero, segundo y tercer lugar. Sobre el convenio con la FENAFUT, el presidente hondureño Sobrayoke estará orientado a apoyar a la niñez y juventud, lo mismo que en la infraestructura para el fútbol. El acuerdo establece que el gobierno y la FENAFUT se comprometen a fomentar la práctica del deporte, en particular el fútbol, contribuyendo al desarrollo físico y mental de la juventud. Lo veo con mucha ilusión y digo con mucha ilusión por los jóvenes, por los niños que van a ser beneficiados con este proyecto. Hernández enfatizó que el convenio tiene cláusulas especiales para el correcto manejo de los recursos en procura del bienestar, del fútbol hondureño y se mostró partidario de apoyar las diversas selecciones, de las que dijo son los semilleros del país para las futuras competiciones internacionales de Honduras.